La música barroca es una excelente puerta de entrada en la música clásica. Las claves de su armonía son casi universales. De hecho, son las mismas que se utilizan en muchas composiciones del pop y del rock, por eso engancha tanto. Este verano hemos tenido entre nosotros a todo un número uno en barroco, el estadounidense residente en Francia, William Christie. William Christie, director, intérprete del clave y también pedagogo de la música, es uno de esos artistas que nos visita a menudo regalándonos su talento. Yo trabajo en la música barroca, es decir, la música que se hace del XVII y del XVIII século. Me gusta trabajar con los demás, me gusta la música fea con los demás. Los jardines son la otra gran pasión de Christie. En Valde, su compañía se llama Les Arts Fleurissants. Les Arts Fleurissants ...que tenía también necesidad de trabajar, como trabajaba en el jardín, cultivar. Su próxima visita a nuestro país será en diciembre, cuando comparta con nosotros un clásico del fin de año, El Mesías de Händel. Un oratorio que es quizás el más conocido de Händel y quizás para mí la música clásica es la más conocida del mundo. Pero cuando un chef como yo aborda una música, sí, la música de Jorge Händel, pero infusada, envahida, vivida con la personalidad del chef, simplemente. Entonces es el mesías de Händel Christie. ¡Gracias!